Vinimos a Mendoza a contar la apertura de un nuevo centro tecnológico que significa contratar un equipo exclusivo de tecnología para pedido ya Latinoamérica con sede en Mendoza. Esto empezó en 2021 con la contratación de una persona y a partir de esa contratación encontramos muy buenos recursos humanos y profesionales y eso hizo tomar la decisión hoy de abrir una oficina de tecnología que presta servicio a toda pedido ya Latinoamérica. El negocio es una gran plaza con habitantes sofisticados que usan el delivery, que les gusta darse gustos en el cual una aplicación como pedido ya calza perfecto con la idiosincrasia de la ciudad y de la provincia. Y al mismo tiempo, en una segunda etapa encontramos recursos valiosos en tecnología, bien formados, hay muchas universidades que tienen carreras que nos interesan sus egresados por lo cual tomamos la decisión no solamente de invertir en la ciudad como aplicación de delivery sino también como empresa de tecnología radicándonos con una oficina acá que sería la tercera vez que lo hacemos la primera es en Buenos Aires y Montevideo la segunda en Perú y en Ecuador y esta es la tercera vez que abrimos una oficina de tecnología en Latinoamérica.